El Grit El Grit en los sacos Y activamos todos El Grit A ponernos para el lugar Vida que quiero arrojar Y cuerpo de sembrado Hoy estoy en la onda Vengo pa' bailar, bailar La sangre se me abro Que tengo que retenear Y no te heces en el círculo 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 Gracias por ver el video.